Hoy en día es necesario y muy importante tener un oxímetro de pulso en casa. ¿Por qué? Porque el oxímetro de pulso mide en forma instantánea la concentración de oxígeno arterial, la frecuencia cardíaca y valora el funcionamiento respiratorio. Es ideal para detectar signos de alarma, especialmente en pacientes de riesgo, pero también en deportistas y personas sanas. Evite complicaciones llamando ahora a Galiot Sociedad Anónima y solicite ya su oxímetro de pulso. Recuerde que un nivel bajo de saturación de oxígeno es síntoma de enfermedades en la mayoría de los casos. Cuide su salud, la salud de su familia. Hágame caso, llame ahora a Galiot Sociedad Anónima y tenga en casa su oxímetro de pulso.